Franklin es un niño al cual se muda demasiado de ciudades, ya que su padre es militar, y por un cierto tiempo tiene que mudarse, haciendo que él no pueda conocer bien a sus amigos, además de que a los niños no les interesa saber mucho de él, ya que siempre se tiene que ir. Hola Franklin. Hola, ¿vinieron a despedirse? ¿Qué? ¿Te irás pronto? ¿No tienes mi balón por ahí? Lo siento mucho. Gracias, nos vemos. Franklin observa por la ventana que los niños tienen pocos lugares donde divertirse. Otra parte de nunca quedarte mucho en un lugar es que no debes desempacar por completo. Él recuerda que su abuelo le dio un libro el cual le ayuda a conseguir amigos de una manera rápida, pero al intentar poner en práctica su libro en la nueva ciudad, solo tiene conflicto con los niños, arruinando el huerto de calabazas de linos y tomándose la limonada de Lucy. Fresco consultas, no limonada. Franklin va a la playa donde está repleto de niños, pero él no ha logrado hacer amigos con su libro que le dio a su abuelo. A lo lejos ve un balón dándoselo a Charlie. Mi papá es militar y apenas fue reasignado. ¿En serio? Mi papá también lo era. Ahora es peluquero. ¡Qué listo! Él lo lleva a su castillo viendo como una ola la deshizo. Franklin va a la pizzería escuchando como se quejan de él. Y debiste verlo. Ni siquiera un simple hola. Solo llegó y bebió mi limonada. ¿Qué le pasa? Unos pequeños se estrellan en un árbol en frente de la pizzería. Todos corren para saber si están bien, escuchando de los pequeños sobre la competencia de carritos que habrá, donde conseguirán un trofeo y un año de pizza gratis. Todos los niños de la ciudad comienzan a ser su equipo de dos, pero Franklin y Charlie no encuentran compañero. Ellos dos se encuentran siendo los últimos volviéndose un equipo. Franklin y Lucy tienen una pelea porque quieren el mismo volante, pero al escuchar que hará equipo con Charlie, le deja el volante además de su tarjeta, ya que necesitará ayuda después de ser compañero de Charlie. Ambos comienzan a hacer su carrito con las piezas que pudieron comprar. Mientras los dos comienzan a conocerse más, se vuelven grandes amigos. Siempre me mudo. Y créeme, esa vida suena bien Charlie Brown, pero no es tan buena. Preparándose para poner a prueba su carrito, camuflajeándolo con arbustos, para que ningún niño les robe el diseño. Observando como todos dan lo mejor para la gran competencia. ¿Quién podría definir que es un mejor amigo? Pues, en mi opinión, es alguien especial, diferente. Es alguien en quien siempre puedes confiar y siempre te apoya. Incluso, te conoce mejor de lo que tú mismo. Al llegar a una colina, Charlie y Franklin proban su carrito, pero Charlie tiene miedo por la gran velocidad, haciendo que frene en más de la cuenta. No ganaremos si no dejas los frenos. Pongamos el imparable al límite. Franklin se molesta con eso regañándolo, pasando por una piedra la cual hace que todo se descontrole y el carrito se rompa. ¡Mira lo que hiciste! ¡Te dije que los dejaras! ¿Qué? Solo quería evitar que chocáramos. ¿Por qué no me escuchaste? Ambos se pelean dejando todo yendo a casa. No tienes consejos para esta situación. Pero en la noche, Franklin va por el carrito encontrándose a Charlie. Ambos resuelven sus diferencias para arreglar su carrito para la carrera de mañana. Todos los niños se preparan con sus carritos. Franklin y Charlie llegan tarde, consiguiendo entrar a la competencia. Todos los niños durante la carrera tienen un buen desempeño, pero otros comienzan a tener fallos por el diseño de sus carritos. Sally apoya a su hermano tropezándose con una cuerda que la hace caer. Ella quita la cuerda dándose cuenta que eso mantenía estacionado el carrito de lados, haciendo que este caiga en la pista de carreras. Franklin se da cuenta de lo que está pasando, pero Charlie quiere esquivarlo para ganar la carrera. Pero Franklin se da cuenta que los demás no podrán esquivarlo, quitándolo de la pista haciendo que ellos dos salgan volando, rompiendo su carrito. Todos le celebran a Lucy por ser la ganadora, mientras ella da su discurso. ¿No te importaba ganar la carrera? Ganar era todo para mí. Si lograba ganar, podría encajar aquí. Podría ser muchos amigos. Quería impresionarlos para ser parte de ustedes. Pues, ¿por qué nos hiciste chocar entonces? No quería que ellos chocaran. Hay cosas más importantes que ganar. Charlie y Franklin hablan sobre la amistad, cargando su carrito para acabar la carrera. Todos los niños se dan cuenta de eso apoyándolos hasta el final. Lucy invita a todos a comer pizza en forma de agradecimiento de lo que hizo Franklin y Charlie. Pero a Franklin le hablan sus padres. Llegando a la pizzería, Charlie piensa lo peor que se volverá a mudar. Pero Franklin le cuenta que su papá consiguió un trabajo fijo. ¿En serio nos gustó? ¡Nos quedamos! Desempacando todas sus cosas, uniéndose a la pandilla. ¿Están todos listos para ir al parque? Allá vamos. ¡Hermano mayor! Espero que no te hayas arrepentido de escogerme. Claro que no, Franklin. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en el año. Perdón por no darme cuenta de lo difícil que es hacer nuevos amigos siempre. Nunca me da tiempo de conocer realmente a nadie. Y a nadie le importa conocerme. Me importas, Franklin. Y es un honor llamarte amigo. Todo view więc se haces en crear una espécie en el año. ¡D念íTapé! ¡También! ¡También! Tampouc! 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 F�멇! Tampouc! Tampouc! Yo también le ponemos a la hora inclupe. Tampouc! 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 Gracias.